TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita, TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita, TACATÁ Dale mamacita, TACATÁ Mira como dice mi TACATÁ Que empieza la fiesta, TACATÁ La gente bailando el TACATÁ Todo el mundo gritando, TACATÁ Súbame el volumen de TACATÁ Mueve tu culito, TACATÁ También el pechito, TACATÁ Romano esa pieza, TACATÁ Oye Pa' la gente que le gusta el TACATÁ Ahora digo, ataca bro Ataca yo el mío también La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo, que que basta ya Despierta el muchacho, llegó el TACATÁ Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacao y bien sofocado Escribiendo cosita desesperado Invento una cosa nueva ala TACATATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita, TACATÁ Dale mamacita, TACATÁ Dale mamacita, TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita, TACATÁ Dale mamacita, TACATÁ Súbeme el volumen de TACATÁ Mueve tu culito, TACATÁ También el pechito, TACATÁ Que empieza la fiesta, TACATÁ TACATÁ Música TACATÁ Y tu sabes que soy candela Tu sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que es lo que antes de la Habana TACATÁ TACATÁ La gente bailando el TACATÁ Todo el mundo gritando, TACATÁ Súbeme el volumen de TACATÁ Mueve tu culito, TACATÁ También el pechito, TACATÁ Que empieza la fiesta, TACATÁ Hacete el TACATÁ Que te gusta a ti mami TACATÁ 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 BRO TACATÁ 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 Gracias.